Pero Mango Tango A ver, mango es que Cruel Mango ciruela Ah ¿Quién conoce esta? Mango ciruela Es de Salvador Edo Salvador Mango ciruela ¿Quién no conoce esto? A ver Explíqueme, díganme un comentario Si lo miran Mango, está muy riquísimo Los venden en las tiendas mexicanas Congelados Muy ricos Los metí en agua para que se deshicieran Que Dios los bendiga Hasta la próxima Mi nombre es Lilia Ortiz Adiós ¿Quién no conoce esto? 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 Gracias.